Branny Prado, director ejecutivo para la región pacífico de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica a Codrés. Bueno, para Codrés, ¿qué significa este segundo piloto que se desarrolla en Cali ahora en el sector Granada? Bueno, esta segunda fase de reactivación que estamos haciendo dentro de este piloto de restaurantes que arrancó el pasado 13 de agosto es sin duda una gran muestra de compromiso, de voluntad por parte de la administración distrital para con el sector gastronómico. Eran muchísimas las pérdidas de empleo que gracias a esta excelente articulación que hemos tenido, hemos ya recuperado 7 mil puestos de trabajo, todavía tenemos una meta bastante amplia, pero sé que lo podemos lograr con una excelente articulación y con este modelo de terrazas que sin duda lo que hace es dinamizar la economía y brindarle un espacio diferente de diversión para compartir entre amigos y familia a través de la gastronomía. A nivel nacional, ¿cómo ha sido Cali? ¿Cómo ha estado representada Cali en este tipo de pilotos? Bueno, sin duda Cali ha sido la ciudad ejemplo porque ha sido la primera ciudad principal capital en el país en hacer un piloto de este nivel, con tan buenos resultados, con tan buena conducta como tal en estos espacios y sin duda han sido este ejemplo con otras ciudades que han intentado hacerlo pero que no han tenido mucho éxito puntualmente. Sin embargo, seguimos avanzando en nuevas ideas, ajustando detalles dentro de todo este piloto para que cuando tengamos la apertura general, pues podamos tener una industria gastronómica acorde a los respectivos protocolos. Gracias. 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 Gracias.